Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a TikiTotals31. Vamos a ver todo el tema de la paz, encadenado un poco con el anterior que vimos, que trataba de los casus belli, objetivos de guerra y demás. Y aparte veremos también por aquí toda la zona de las hordas. Bueno, las hordas, la horda de oro, básicamente. Pero eso lo dejamos para más adelante. Hoy veremos cómo terminarán las guerras. Básicamente tratará del sistema de paz. Y nos dice que será parecido a otros juegos de gran estrategia de Paradox. Ok, vamos a ver las ofertas de paz. Para terminar una guerra debes negociar la paz con el líder del otro bando. O si eres el líder de tu lado, pues puedes negociar una paz por separado con un país independiente del otro bando. Como básicamente lo podemos hacer en el Europa Universalis 4. Algo importante a tener en cuenta es que si declaras la guerra con un objetivo de conquista de una provincia específica, no podrás tomar ningún otro territorio a menos que tomes el objetivo de guerra. Así que sí o sí tendrás que tomar el objetivo de guerra y después podrás tomar otros territorios. Además, para tomar un territorio también necesitas tener el control sobre la capital de la provincia. Una oferta de paz consistirá en un conjunto de tratados que pueden tener un valor total de hasta 100 puntos de costo de paz, igual que en Europa Universalis 4. Por supuesto, la otra parte deberá aceptar la oferta y es muy probable que no acepten nada, cuyo costo de paz sea mayor que el puntuaje de la guerra actual, de la Warscore, básicamente de toda la vida. Aquí tenemos un ejemplo de paz, el ducado de Inoverclaw con el Reino de Bohemia, que les da acceso militar, reparaciones de guerra y dineros al Reino de Bohemia y sus aliados. No podemos ver la distribución de cuánto se queda en este caso Bohemia, así que no sé, raro. Es como más simplificado de lo que tenemos en Europa Universalis 4. No sé si me acaba de convencer, la verdad. Ok, ahora vamos a hablar de los tratados de paz. Un tratado de paz puede implicar la transferencia de una ubicación, provincia o área. También puede obligar a otro país a detener el envío de corsarios, transferir oro a tu nación, desmantelar las fortificaciones en una ubicación, humillar al oponente o cualquiera de las docenas de posibles tratados de paz de Project Kaiser. El coste de cada tratado depende de muchos factores, como si forma parte del objetivo de guerra o no, la población, el tipo de tratado, entre otros aspectos. Estos son básicamente cosillas que podemos ofrecer dentro de la paz. Por ejemplo, Ghost y Nin para los Teutones nos daría un coste de paz de 2.19. Aquí tenemos el 1 base y todos los modificadores que impactan al War Score Cost. Misma religión, misma cultura nos reduce cada uno a 10%. La proyección de poder también influye, así que interesante. El valor de sociedad de beligerante. Esto creo que es un valor de sociedad. La falta de control de la localización en concreto también influye. Esto es muy interesante. Lack of control y control. Vale, 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 vale. Como no es una War Wall, más 33%. Y el 209 de que Ghost y Nin es gran parte de Block y no quieren desprenderse de ello. Así que tomar provincias, áreas o lo que sea, de naciones más pequeñas será más costoso. No sé cómo se traducirá en un mundo como el que tenemos en el Europa Universalist 5 tan tan denso, pero ya lo veremos. Nos dice que los números, todo lo que sale por aquí, pueden llegar a ser cambiados. Así que lo tomaremos de base, pero no nos podemos fiar mucho, nos dice básicamente. Después tenemos la expansión agresiva. La expansión agresiva es una de las desventajas de fortalecer a tu propio país por encima de los demás. Conquistar territorios es una de las maneras más fáciles de aumentarla, mientras que tomar tierras afecta bastante a tu propio país. También impacta considerablemente en las opiniones de otros países cercanos al origen de la expansión agresiva. Si tu nivel de expansión agresiva es lo suficientemente alto, los países con una opinión lo suficientemente baja de ti pueden unirse en una coalición en tu contra. Una coalición es una organización internacional orientada a reducir drásticamente el poder de un solo país. Aquí tiene pinta de que las coaliciones serán duras de pelotas, así que funciona exactamente igual de lo que funciona el Europa Universalist 4. El que no sabemos son los límites, que tiene la expansión agresiva, que todas estas cosillas pueden ir cambiando, pero funciona básicamente igual. Y aquí tenemos un ejemplo de Lituania, se convierte en vasallo de los teutones y eso se convierte en 73.81 de expansión agresiva, que son bastantes. Falta de rivales nos da un 10% extra de todo lo que hemos generado. Y después aquí podemos ver todas las localizaciones que nos van dando 0.71. Vale, 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 vale. De entusiasmo de guerra. ¿Qué será esto? A ver. La disposición de una nación para continuar luchando depende en gran medida de su entusiasmo de guerra. Si este es alto, la inteligencia artificial es poco probable que acepte una paz que no le sea favorable. El entusiasmo se determina según el estado del país, siendo el agotamiento de la guerra, el control de la capital y la fuerza militar factores clave. Para el líder de un bando en la guerra, el equilibrio militar general también es un factor determinante. Y aquí podemos ver claramente que el entusiasmo de la guerra es 100% en el reino de Bohemia, así que no se cansan nunca. Tenemos una base de 50%, el hastío bélico nos afecta negativamente en un 4.90. El balance militar, básicamente lo más fuerte que tú seas respecto al rival, suma un 65.35%, así que si eres muy muy superior, nunca le faltará entusiasmo de guerra. Así que jugar con el underdog puede ser incluso más complicado. Casus Belli, menos 100%. Como Praga no está ocupada, más 5% de entusiasmo de guerra. La duración de la guerra supongo que como más dure, menos entusiasmo tendrá la gente, así que esto puede ser tanto positivo como negativo, o puede que sea solo positivo y decaiga hasta 0%, eso lo tendremos que ver. Y como estamos en positivo de dinero, más 15%, y por fuerza militar, más 10%, así que para bastante tiempo tienen entusiasmo de guerra. Y en cuanto a la participación de la guerra, que esto ya es lo último que veremos hoy, referente a, lógicamente, el Team Starks 31, nos comenta que la mayoría de las veces llevas aliados para que te ayuden en una guerra, pero ellos esperan ser recompensados por su contribución. La participación en la guerra mide cuánto ha contribuido un país al progreso de la contienda. Esto se refleja principalmente a través de batallas, bloqueos y asedios. A veces tendrás que convencer a tus aliados de unirse a una guerra ofensiva que iniciaste, y para ello puedes prometerles parte de los botines de guerra. Si la parte que obtienen al firmar la paz es menor que su participación en la guerra, se molestarán. Mantente atento ya que la próxima semana hablaremos de los conflictos en el mundo que no implican declaraciones de guerra ni negociaciones de paz. ¿Qué querrá decirnos Johan con esto? ¿Mola la idea? ¿Conflictos? Que no implican declaraciones de guerra ni negociaciones de paz. Guerras civiles es lo primero que se me ha ocurrido. Bueno, serán como cositas así, supongo. Vale, pues en tema de participación de guerra, bastante similar a lo que ya tenemos. Puede que las contribuciones cambien, pero es muy muy similar a lo que ya tenemos. Vamos ahora con el Tintomaps 20, y es que veremos las estepas. ¡Mira, mira, mira la ordea de oro! ¡Oh my god! La semana pasada vimos todo el tema de la India, ahora estamos yendo un poco más al norte, y podemos ver desde Ucrania hasta casi casi la parte más occidental de Mongolia. Como claro protagonista, la Horda de Oro. Tenemos también la Horda de Chakatai por aquí, y podemos ver todos los tributarios de la Horda de Oro, que son unos cuantos. Una gloriosa Horda de Oro se encuentra en su punto máximo de poder bajo el reinado de Uzbek Khan, lo que le convierte en una presencia mucho más amenazante para sus vecinos. Sin embargo, también enfrenta algunos problemas internos que deben ser gestionados, como se podrá ver en algunos de los mapas, y más adelante cuando hablemos del contenido para las Hordas. La Horda de Oro también lidera su propia organización internacional, el Yugo Tártaro, que ya se vio en otro Tintomaps, que podemos verlo por aquí. En el Yugo Tártaro, todo esto son los tributarios de la Horda de Oro. Ya se han corregido los países rotenos, que están bajo el Yugo de la Horda, aunque todavía tenemos que corregir los principados rusos, lo cual se hará en la revisión correspondiente del Tintomaps. También somos conscientes de que necesitamos mejorar un poco la representación visual de las organizaciones internacionales. Sí, la verdad es que es bastante lioso, nos lo comenta por aquí Pavia, estoy bastante de acuerdo. Para indicarnos solo a la Horda de Oro, que es un poco troleada, que tengas una organización internacional y que literalmente el líder sea la Horda de Oro y no esté presente en ningún sitio. No hay ninguna claredad visual en qué, lo que se refiere, es que es un poco raro. Y juntamente destacar a Muscovia, también, que es como el principal tributario, gran principado, el ejecutor de Tal Yugo. Nos dice que esto ya lo arreglarán las próximas semanas. Ok, vale, dentro de la propia nación tenemos las sociedades de Society of Pops. El nombre me parece bastante horrible, la verdad. Esto básicamente es Siberia, está petado de Society of Pops. Siberia Occidental no será una tierra vacía, sino que estará poblado por estas comunidades con las que se podrá interactuar. Dinásticamente solo hay la dinastía Borejinguin, así que no hay mapa de dinastía. Tenemos lo que dice todo esto de localizaciones en Siberia, pero que estamos malitos, eh. Ay, ay, ay. Ay, yo no sé ni si me correrá el juego, eh, en el PC que tengo. Vaya barbaridad. ¿Pero qué es esta densidad? Eso es cierto que es Rusia, pero vaya locura. Nos dice que hay como una mezcla de densidad que va progresivamente siendo menos denso. Pero yo lo veo todo muy denso, la verdad. No te voy a engañar. Bueno, aquí tenemos las provincias, las áreas y toda la pesca. Mira esto, mira esto, mira todas las provincias que hay. Aquí tenemos las áreas y los terrenos. Todo el norte, lógicamente, será ártico. Tenemos cold arid en las zonas desérticas de alrededor, bueno, mejor dicho, la parte del sur de lo que viene a ser Rusia, la área rusa. Todas las estepas. Y después tenemos todo lo otro que es continental. La mayoría será flatlands. Tenemos los rurales y algunas wetlands por aquí y por allí. Vale, bastante plano todo. Todo el norte lleno de bosque y después tenemos planicies y grasslands más al sur y algo de bosque también en la zona más rusa como tal. Que eso ya lo vimos en su momento. En desarrollo no hay básicamente absolutamente nada. Todo está jodido, todo está devastado. Y nos dice que podremos ver bastante diferencia en cuanto a lo que vimos la semana pasada con la India. Esto es bastante loco. Me gusta mucho el hecho de que el Tintomaps vaya aprovechando el hecho de las cosas que nos van enseñando cada semana para ir incluyendo nuevos mapas. Me gusta bastante. Lo único es que, claro, todo lo que hemos visto anterior, pues no tenemos ni mapa de desarrollo de Europa ni nada de eso. Pero bueno. El tema de puertos. Pues lógicamente en la zona de Crimea hay un puñado. Constantinopla, lógicamente. El Mar Negro tiene algo. Pero el Mar del Caspio no tiene absolutamente nada casi. Y después tenemos las culturas que tenemos la Nogay, la Uzbeca, Kazani. Bueno, lo típico. Crimean, por aquí. Tenemos la cultura rucenia. Muchas culturas porque al final nunca han hecho separar los grupos culturales por zonas. No, de todos los que sean tártaros. Pero bueno. Tema religión. Tenemos shamanista en toda la zona de Siberia. Tenemos algunas zonas animistas. La mayoría es Suní. La Horda de Oro como tal. Tenemos algunas zonas de Tengri. Y toda esta zona que es ortodoxa. Más al norte tenemos Sumonesco y todo eso. Pero bueno. Pero a ver qué nos dice Pavia. Con respecto a las religiones, la situación es un poco más complicada. Ya que el gran bloque Suní se debe a que la religión principal de la Horda de Oro es el Islam. Tras la conversión de Uzbek Khan. Pero obviamente eso no es del todo correcto. Además, como hemos podido prever, el tiempo de desarrollo para trabajar en las divisiones paganas este otoño. También haremos una revisión exhaustiva de la región para obtener una buena distribución del paganismo chamanista. El Tengriismo y el Islam Suní. Ok. Así básicamente nos dice un working progress de manual. Tenemos muchos recursos. Lógicamente hay mucho ganado, mucha madera, muchas pieles, mucho trigo en la zona de Ucrania. En cuanto a las materias primas, las estepas cuentan lógicamente con un abundante ganado y caballos. Aunque hay regiones que poseen otros bienes. Más al norte los recursos principales son la madera y las pieles. Además, quiero mencionar el centro mineral de los montes Urales. Con grandes yacimientos de cobre, hierro y oro, plomo y carbón. Esto lo convierte en un punto muy interesante para el juego medio y tardío. Y si juegas como Moscovia-Rusia, te aseguro que definitivamente querrás expandirte hacia esa región. Ya que satisfará algunas de tus necesidades materiales para ese momento del juego. Interesante, interesante el lugar estratégico. Vale, podemos ver ahora está representando el acceso al mercado con negro. Una gran región con muchos mercados. Aunque habrán notado que cambiamos la coloración de las ubicaciones que tienen un 0% de acceso al mercado. Lo cual ocurre en varias áreas. En cualquier caso, los centros de mercado son la zona de Kafa. Aquí podemos ver. Astrakhan, Saraiyuk, Kunia-Urjen, Samarkandha, Almaty, Jimiku, Tura. Por cierto, estos nombres son muchos más fáciles de identificar en la interfaz del juego. Ya que están al lado de los centros de mercado. Ah, mira. Vale. Sí, se lee mucho mejor así sobre blanco, la verdad. Y podemos ver una bandera de quien lo controla, supongo. Al lado. Está bien. En cuanto a población, no debe haber ni Cristo. La población total de la región es en torno a 6.57 millones. De los cuales, aproximadamente 6.3 millones son parte de la Horda de Oro. Madre mía. Domina la región, pero completamente tú. Oh, Pavi se va tres semanas de vacaciones en octubre. Rujet Corominas. Nos presentará los próximos cuatro tintomaps. Ok. Solo sé que es catalán. Por el nombre, pero bueno. Nos deja en buenas manos, dice. Ok. Pues por mí, perfecto. Veremos Xinjiang. Vamos, la zona de Chagatay. Y también Tíbet. ¿Cómo que gloria a Ucrania? ¿Qué es esto? Bueno, y All Zealand, guau. ¿Cómo no? Ok. Pues interesante, la verdad. A ver, no hay mucha chicha de dónde sacar esto. Porque solo hay la hora de hora aquí en todo el medio. Pero es interesante los hints que ya nos han dado con el tema de recursos de Mid-Late Game para Rusia, para los Urales. Está bastante guapo. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.